...mil personas y se realizó un homenaje especial donde estuvo presente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, acompañado de su esposa y también de otros expresidentes. Estuvo Barack Obama, estuvo también Bill Clinton, haciendo este minuto de silencio, recordando a las víctimas, familiares, amigos y autoridades participaron allí, en un homenaje en la Zona Cero, donde además, como es habitual, se le hicieron los nombres de todas las víctimas en su memoria. Recordemos que estos atentados llevados a cabo por Al Qaeda y auspiciados por Bin Laden se concretaron con el secuestro de cuatro aviones comerciales estadounidenses. Dos chocaron contra cada una de las Torres Gemelas, provocando luego su derrumbe, con aquellas imágenes que quedarán marcadas seguramente en la memoria de todos nosotros, que parecíamos estar casi ante una película de ciencia ficción. El tercer avión se estrelló contra el Pentágono y el cuarto cayó en un campo allí, en las afueras de Pensilvania. Este último no habría alcanzado su objetivo, gracias a la heroica participación de los pasajeros que se crece, entraron en lucha e intervinieron con los secuestradores y finalmente no llegaron a sus objetivos, que se piensa era Casa Blanca o el Capitolio. El fin de semana, el sábado, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, nos difundió un video grabado en el cual habló de estos 20 años, dijo que era algo terrible porque así sea un año o 20, muchos niños crecieron sin sus padres y muchos padres crecieron y estuvieron durante muchos años sufriendo el dolor de no tener a sus hijos y recalcó la importancia de la unión del pueblo estadounidense después de este terrible hecho. En los días que siguieron al 11 de septiembre de 2001, vimos heroísmo en todas partes, en lugares esperados e inesperados. Y también vimos algo muy raro, un verdadero sentido de unidad nacional, unidad y resiliencia, la capacidad de recuperarse y reparar ante el trauma. Vimos un lazo de unidad nacional, aprendimos que la unidad es eso que nunca debemos romper. La unidad es lo que nos hace ser quienes somos, Estados Unidos en su mejor momento. Para mí, esa es la lección central del 11 de septiembre. Otro de los que habló el fin de semana allí en un acto en Pensilvania fue George Bush, quien era presidente mandatario en aquel entonces y volvió a repetir que él estaba a favor de ir en busca de los extremistas que están tanto dentro como fuera del país y que quieren, bueno, desestabilizar a la paz de los distintos países y en especial a Estados Unidos. Hagamos un poco de historia. Osama Bin Laden fue el principal promotor de estos atentados del 11 de septiembre, fue el gran objetivo de Estados Unidos. Luego de 10 años de rastrearlo, lo identificaron en el lugar donde se escondía y lograron abatirlo. Esto fue el 2 de mayo del año 2011, 10 años después. Estaba escondido en la ciudad de Abbottabad, en Pakistán. Y Khalil Sheikh Mohammed fue identificado como el principal ideólogo de los atentados y socio fundamental de Osama Bin Laden, al igual que otros terroristas. Este segundo, el cual también formó parte de lo que fue la creación de este gran atentado, está detenido hoy en día en la base de Guantánamo a la espera de una condena definitiva. Y hoy lo decía al comienzo, ¿verdad? Este aniversario de estos 20 años llega en un momento muy especial, ya que el gobierno de Joe Biden acaba de concretar la salida definitiva de sus tropas de Afganistán. Se trata de la guerra más larga de Estados Unidos, la cual comenzó apenas una semana después de estos atentados. Estados Unidos extendió sus operaciones por Afganistán, Irak, Siria y Yemen. El balance de estos 20 años son 7.074 militares muertos y civiles estadounidenses, más de 50.000 heridos. En total, escuchen, la cifra de muertos supera las 900.000 personas. 37 millones de personas tuvieron que escapar de sus hogares a causa de esta guerra que durante tantos años lleva adelante por Estados Unidos en estos territorios, como les mencionaba recién, Afganistán, Irak, Siria y Yemen. Y el gobierno de Estados Unidos calcula que esta guerra le costó al país más de 8 billones de dólares. Bien, así pasaba una de las noticias más destacadas de este fin de semana. Si les parece, hacemos una brevísima pausa.